Ok, vamos a enviar este tema para los grandes amigos que nos acompañan, claro que sí, de aquí de Guadalajara, los grandes amigos de los locos, los locos del ritmo. Gracias, Brody. Para Lupita y toda la banda, para nuestros amigos, Sony, para George, allá claro que sí, para toda la gente bonita que nos está acompañando, un gran saludo desde el puerto de Acapulco, para toda la gente bonita, claro que sí, este tema es algo de la música costeña, algo de lo que se usa allá en la costa, para que lo vayan y lo disfruten. Vamos a invitarlos a bailar. ¡Pachaca! 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 ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Oye! ¡Ripíteme que baja! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Pachanga! ¡Ay, pero mira cómo le gusta esta muestra! ¡Si, si! ¡Chararanga! ¡A los escocos como le gusta la chararaca! ¡Pachanga! ¡Ay, pero mira cómo le gusta la marquilla! ¡Chararanga! ¡Pachanga! ¡Pachanga! ¡Chararanga! ¡Pachanga! ¡Ripíteme que baja! ¡Pachanga! 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 ¡Gracias! 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 Y que levanten las manos los hombres solteros, fieles, señoritos, que le van a la... y que le van a la América, dice este espectáculo. ¡Arriba los hombres! Y este tramo para que lo vayan, dice, son así, compadito. ¡Riva! ¡Huy! ¡Humbo! 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 ¡Huy! Esa casita de la vieja barreada, dice que será que sale una brujita, que yo quisiera que le saliera a mí, que yo quisiera que le saliera a mí, Hay para ver, para ver, para ver que hay pa' sufrir Hay que sería de la pobre poquita Si que garaja hay en mis manos Hay que hacer lo que nos quiera de bajarle Por lo que yo le tengo pensado Así gané, sí señor Hola Guantanaca Yo le daría Su garotera A medianoche Ay sí señor Pa' que lo goce Quizás me mueva A caber, a caber A caber, a caber Y lo mueve, y lo guante Y lo mueve, y lo guante Y lo mueve, y lo guante ¡Ja! ¡De arriba esa voz! Y seguimos hasta las seis de la mañana En la placita de la vieja barrera Dice que sale, que sale una frijita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Hay para ver, para ver, para ver que hay pa' sufrir Que sería de la pobre poquita Si que garaja hay en mis manos Hay que hacer lo que nos quiera de bajarle Por lo que yo les dejo La casiganía Si señor Hola Guantanaca Hola Guantanaca Yo le daría Su garotera A medianoche Para que lo bailen Para que disfruten Quizás que mueva La caderita El cuchi cuchi Abajito Para abajo Para abajo Abajito Abajito ¡Vamos la cometa! ¡Vamos! 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 ¿Ya se cansaron? Y vamos a ver que gritan más fuerte si las mujeres o los hombres, las mujeres, arriba de los hombres, mujeres, arriba de los hombres, arriba de los hombres, arriba de los puños, sacúdenos, 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 y vamos a ver cómo sacuden, y vamos a ver cómo sacude el ruido y muevan la cadera. Pa' la derecha y pa' la izquierda, pa' la derecha y pa' la izquierda. Y sacuden, sacúdenos, sacúdenos, sacúdete. Y ahora voy a montarle un dicho que es muy famoso Hay enteres, hoy está, está, está Hacerlo más famoso la pista voy a seguirle Hacerlo más popular El dicho Venezuela por cierto es muy pegajoso Yo se lo voy a decir No va a caer que lo arregle, que lo siente muy sabroso Porque el dicho dice así Como dicen los padres Sacúdete, 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 sacúdete Sacúdete, sacúdete, sacúdete Sacúdete, sacúdete, sacúdete ован baby No va a caer, sacúdete, 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 sacúdete ¡Thom Dejame! base, fuase neur Kleiner, afecto ¡Aquí lo ves! ¡Rivi! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!